Un loco, porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes, en vez que caen tu marca Y desbocando que todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me amas Cuando amane, seré chivita de mi amor Gracias, estoy aquí, de locura que me amas